Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos de vuelta en el Clash of Clans Y hoy empezamos La nueva serie El Rey de la Guerra Bueno, me la he llamado El Rey de la Guerra porque me parecía Más adecuado que llamarla El Noob de la Guerra Porque me parece una serie un poco troll Ya sabéis que bueno, en el clan que en el que estoy Hacemos guerras diarias Como hacemos guerras diarias, pues la verdad Que está súper entretenido y pienso Subir los dos ataques que haga de la guerra Y para que veáis Como los pienso y Como los hago, como los realizo Antes de nada deciros que esta guerra que nos ha tocado Es bastante de risa Porque nuestro clan, como veis aquí Es nivel 87, 94, 81, 74, 70 Y nos ha tocado Contra 103 y 122 Los dos primeros que son muy chetos Y ya son estrellas que pierdes De por sí, a mi me corresponde El ataque a espejo, que es el ataque Al nivel 3, que es el de mismo nivel, el primer ataque Y el segundo ataque lo haremos, en teoría Se hace a uno asegurar estrellas Pero como Andrés no ha podido con el número 2 Que es un nivel muy, muy difícil Voy a intentar darle yo Va a ser casi imposible Pero lo quiero subir al canal también Entonces, primero vamos a darle al número 3 Y mañana, bueno, el próximo día O en el siguiente vídeo Veremos cómo darle al nivel número 3, ¿no? Antes de nada Deciros que vamos a explorar un pelín El nivel número 2 antes de atacarlo Yo ya sé cómo atacarlo Pero os voy a decir lo que he hecho Lo que he pensado Para hacer las tropas que tengo preparadas Para atacarle El ataque va a ser en directo Espero que salga bien Bueno, antes de nada deciros Que tiene un dragón nivel 4 guardado Porque según entres atacado al 2 Sé lo que tiene dentro Y que vamos a mandar un gigante Por la zona del cañón amarillo Para sacar el castillo Ya que es lo más viable Así con un gigante sacaremos Todo lo que tiene Y no hace falta que empecemos Vamos a tirar arqueras Y malgastarlas Véis que es un nivel 80 Es casi el mismo nivel que yo El problema de estos De estos ayuntamientos niveles 10 Es que aunque sean nivel 80 Dan mucho por culete Porque tienen torres del infierno Y las torres del infierno Como veis aquí Las tiene configurada Con el daño A una única unidad Las dos Y tiene todas las ballestas bajadas Menos esta, ¿no? Tiene todas las ballestas bajadas Perdón, subidas Por tanto, las tiene antiaérea El ataque por aire Con globos 6 Por tanto, se descarta El ataque con dragones También se descarta Porque tiene torres infernales Y ballestas levantadas Y el ataque con pecas Queda descartado El ataque mega con pecas Queda descartado Porque las torres infernales Hacen daño hasta el 1000 Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a atacar Con gigantes por delante Por esta zona de aquí Del cañón ese de aquí Porque es la zona más cercana A las dos ballestas Y a la reina arquera Para que no pueda esconderse Detrás del muro Y así puede reventarla cuanto antes Y una vez que podamos acceder A la zona del medio Con el hechizo de salto Que yo creo que es muy importante Para acceder dentro Para que los gigantes No se vayan por el lado Vamos a intentar meter unos pecas Los gigantes irán delante Para que las torres del infierno Hagan daño a los gigantes Y tiramos un hechizo de sanación Y después van los pecas Con los héroes Que intentaré tirar por otro lado Que no sea el del medio Pero bueno, lo importante Es hacer dos estrellas Es la prioridad Tres es casi imposible Si os parece Vamos a empezar nuestro ataque Ay, Dios mío Espero que salga bien Vamos a sincronizar un poco las cosas 25 24 23 Vale Voy a mandar el gigante Como os dije Y efectivamente Tiene dragón Nivel 4 Así que está bastante cheto Y vamos a intentar mandar Una arquera Lejos 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 Vamos a intentar Mandarla aquí Que está bastante lejos Y efectivamente No me da la torre arquera Suyas Vamos a intentar Tirar un gigante Para que se lleve Todo el daño Del dragón Tiramos el resto de arqueras Y tiramos un par de magos Así colocados Para que revienten Cuanto antes Al dragón Y yo creo que lo reventarán rápido Efectivamente Pues la verdad que Ha salido Bastante bien De reventar al dragón Ya está reventado Y hay que atacar cuanto antes Para no perder tiempo No tengo No he hecho golems Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser lanzar Todos los gigantes juntos Lanzamos los rompe y muros Hay que usar los rompe y muros Cuanto antes Hay que reventar Todos los muros Esos dos muros Y luego los otros dos Prioridad máxima Voy a tirar todos los rompe y muros Ahora No, no, no Se me han ido fuera Bueno, no pasa nada Voy a tirar una de sanación Voy a tirar todos los magos Por aquí Ahora tiraré La de salto Y la de rabia Los peca Todavía no Es muy pronto para tirar los peca Y las cosas Se me están torciendo Un pelín Espero Va a tirar el salto ya Porque quiero que se metan Cuanto antes No quiero liarla mucho Los peca se me están Por favor que vayan Adentro del taongi Los peca Por favor que vayan Todos los gigantes Bien Ahora sale el salto Perfecto Ahora sale el salto Ya está todo dentro Y la cosa parece Que más Ya voy a tirar el castigo Que van por aquí Para que reviente Activo lo que me queda Bueno ya Ya está Parece ser que Parece Que están absorbiendo Los gigantes Todo el daño El avintamiento Va a caer ahora mismo Voy a tirar La raya que me queda Para reventar Ahora mismo La torre del infierno La cosa ha ido Bastante justa La verdad Bueno Creo que haré El 50% sobrado Vale Si 50% Estrellas El cierre Como ya he dicho Estaba muy complicado Bueno Estaba muy complicado Me quedan 59 segundos Pero bueno Entrar al medio Era lo más complicado Lo suyo habría sido Romper bien los muros Pero los rompemuros Han caído muy rápido Luego se han venido Por la izquierda Fallo bastante grave Habría sido lo suyo Pues eso Efectivamente Romper ese muro Y hacer que los gigantes Y los pecas Hubiesen entrado directamente Al medio Para que Hubiesen tenido Pues el mayor El menor tiempo posible Las torres del infierno Para hacer daño A los pecas Más de los pecas No Porque había torres del infierno Los gigantes Han soportado bien El daño inicial Y que el hechizo de salta Ha cumplido su cometido La verdad Que era un ataque Que esperaba 65% Está bastante bien Dos estrellas Para tener un tío Que tenía torres del infierno Y yo no tener congelación Está bastante bien El ataque Así que nada Estrenamos La nueva serie El rey de la guerra Con una Una gran victoria Un 65% A un nivel similar al mío Pero con torres del infierno Está un heal 10 Que Reina y rey Bastante chatos Así que bueno Espero que os haya gustado El primer episodio De rey de la guerra Chicos Si os ha gustado Darle like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra